Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Pelamos unos camarones, pero dejamos la cola. Abrirlo y sacar la tripa. Lo lavamos bien. En este video vamos a preparar un rico chop suey con camarón. Necesitamos jengibre rallado. Marinamos los camarones con un poco de sal, un poco de azúcar, pimienta negra, salsa de soya, jengibre y un poco de aceite. Y media cucharada de fécula de maíz. También media cebolla. Un poco de apio. Sanoria cortada en tiras pequeñas. En un tazón ponemos dos cucharadas de fécula de maíz y cinco cucharadas de agua y una cucharada de salsa de soya. Ocupamos medio kilo de germen de frijol. Le damos una enjuagada con agua limpia. Primero freímos los camarones. Cuando está cocido, lo sacamos de sartén y salteamos la verdura. Hasta que salga el aroma. Agregamos el germen de frijol. Saltemos todo junto hasta que esté medio cocido. Y ahora sazona con sal, azúcar y agilomoto. Agilomoto es grumato monosódico. Es un realzante de sabor de los alimentos. Si no lo tienes, puede no ponerlo. No afecta mucho el sabor de los platillos. Agrega un poco de fécula de maíz con agua para espesar la salsa. Agrega los camarones. Si te gustó este video, por favor dale me gusta. Deja sus comentarios aquí abajo. Active la campanita de notificación para que no pierda ninguna actualización. Remueve un rato hasta que la fécula de maíz esté cocida. La salsa ya está espesa y listo. Espero que les haya gustado esta receta y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!